A ver, yo creo que... A ver, yo para mí el Atlético de Madrid es el que más posibilidades tiene de quedar tercero. Luego yo creo que la inversión que hizo el Valencia este año, de 150 millones, no lo hemos hecho los demás. Y creo que el Valencia tiene un factor a favor, que es que no tiene otro desgaste que la propia Liga. Entonces, bueno, pues el Sevilla y nosotros estamos inversos en Europa League. Está claro que el que pase esa liberatoria todavía yo creo que se va a ver más mermado a la hora de poder disputar ese cuarto puesto. Porque la Europa League yo creo que es una competición que debilita mucho, desgasta mucho. Y entonces, no sé, yo creo que para nosotros no es un objetivo, ni a nivel presupuestario, ni a nivel deportivo en estos momentos. Meter nosotros cuarto yo creo que sería una absoluta sorpresa para la competición, dado el potencial de los equipos que nos preceden. Y creo que el Sevilla, por las circunstancias que acabo de comentar, también parten en leve inferioridad con respecto a Atlético de Madrid y Valencia.